Nos reencontramos mañana a las 11 de la mañana. Este es un final, gran final gran. Nos vamos con el dúo Lúnico, lo van a ver este viernes a las 20 en la vecinal Fénix con entrada de 50 pesos, va a haber muchos músicos. Entre ellos van a estar estas dos personas, estos dos jóvenes que nos van a deleitar con la pomeña, un tema del cuchi y el guisamón. Nicolás La Rosa en guitarra, Luciana Molina en voz, celebrando también los 100 años del nacimiento del cuchi. Los casi 100, los 90. Los 90 y los 90 del conservatorio. Bueno, nos vamos. Buena música, gracias, buena tarde. ¿Vamos nomás? Eulogia tapia en la poma Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna El trigo que va cortando Madura por su cintura Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros se azulan Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros se azulan El sauce de tu casa Está llorando Porque te roban eulogia Carnavaleando Porque te roban eulogia Carnavaleando Carnavaleando La cara se le narina La sombra se le narina Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Cantando y desencantando Se le entreverán Se le entreverán las penas Se le entreverán las penas Viene en un caballo blanco La caja en sus manos tiembla Y cuando se le entreverán las penas Es una dalia morena Y cuando se hunde la noche Es una dalia morena El sauce de tu casa Está llorando Porque te roban eulogia Carnavaleando Porque te roban eulogia Carnavaleando Aplausos 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 Aplausos